¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Ahora, le quedan 5 minutos. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Capona, de 4! ¡Sigue! 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 ¡Hombre! ¡Esto es carga! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, es tú! 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 ¡Vamos! 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 Ahora que está la ventaja, el capo. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos que se puede! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡No, no, no, no! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Arriba! 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 ¡Ay, ahí está! 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 ¡Ay, ahí está!